Tuvimos dos jornadas de trabajo muy, muy buenas. El día de ayer pudimos reunir a parte de la academia, del gobierno y del sector privado en este famoso triángulo de sábato como para poder discutir y encarar proyectos en común que tengan un impacto en la sociedad de misiones en general en la cual Luis Luchoski, el ministro, nos pudo compartir parte de sus proyectos para impulsar la industria del conocimiento en misiones, así que contentos de poder participar de esa reunión y empezar a hacer acciones en conjunto entre estas tres personerías, si querés, la parte privada, la academia y el sector público. Hoy particularmente empezamos la jornada por la mañana con los polos y clústeres del NEA, nos visitan la gente del polo de Chaco, el polo de Corrientes, la gente de Formosa, los locales de misiones que nos están recibiendo y también tenemos la presencia de la gente de Tucumán. Bueno, obviamente nosotros que venimos de la capital representando la Cámara de Industria del Software de la Argentina, CECI. Así que bueno, empezamos la jornada compartiendo las experiencias, las posibilidades, las necesidades y las expectativas de cada uno de los representantes de los polos. Y ahora por la tarde ya nos estamos dedicando un poco más a contarle a los asistentes por dónde vienen las posibilidades de la industria de la ciencia basada en el conocimiento y particularmente en mi caso como director de la Cámara de Industria del Software contándoles un poco sobre las posibilidades que brinda nuestra industria para generar un impacto en la sociedad. Una necesidad real que tiene hoy la industria de empleo genuino para la sociedad y la posibilidad de la sociedad de misiones. Es muy importante. Y por lo que escuchó de las experiencias de las provincias, ¿cómo está la región en el sentido de la industria del software? Bueno, la verdad es que Misiones tiene muchísimas posibilidades. Hay pocas empresas instaladas en misiones hoy de la industria del software en particular, pero estamos seguros que con acciones como estas que están impulsadas justamente por Gladys del clúster de misiones, poco a poco vamos a dar a conocer las posibilidades de misiones, el talento de misiones, la producción de talentos que tiene hoy la academia de misiones para brindarle a la industria del software que este año no creó o generó una demanda de 14.000 empleos para el año 2019 y para el 2020 creemos que va a ser bastante más. Así que las posibilidades están. Entonces acciones como estas nos permiten que estas posibilidades se generen, traccionen y que en poco tiempo tengamos más empresas instaladas en misiones y en la región del NEA para abastecerle el recurso de talentos que nosotros necesitamos. ¿Y el apoyo del gobierno es fundamental para avanzar en esto? Definitivamente, sin el apoyo del gobierno con sus políticas públicas e impositivas, esto no tracciona, no se genera y no hay ninguna posibilidad de que suceda, ¿no es cierto? Con lo cual el famoso triángulo de Sábato entre el sector privado, el sector público fundamental y la academia es muy, muy importante. Claro que sí, el apoyo del gobierno es muy importante. ¡Gracias!